Música Bueno vamos con un Con este último tema A ver Ipe Música 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 Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo A amarnos una vez más Música Música Es tu que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor De verdad Ay, 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 ay Amándote Quiero que tú estés Amándote Quiero vivir amándote Quiero vivir amándote Quiero llevarte amor mío Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Música Eres mi día y mi noche Vengo que abraza mi piel Eres tú que enloquece Agarré con mi ser Quiero que vengas conmigo Quiero vivir junto a ti Un amor De verdad Ay, 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 ay Amándote Aunque tú estés Amándote Ay, 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 ay Amándote Quiero vivir Amándote Música 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 Música